en su capítulo 18. Continuamos con nuestro estudio consecutivo y expositivo de este precioso evangelio. Lucas capítulo 18. Hoy tendremos un versículo cortico, cortico pero muy sustancioso. Lucas 18 del 15 al 17. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a través de la lectura de la exposición de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a hacer que el escuchar esta palabra sea algo más que escuchar. Dice la palabra de Dios. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Más Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reside el reino de Dios como un niño no entrará en él. Vamos ahora pidiendo al Espíritu Santo que haga que nuestro escuchar en esta mañana sea más que simplemente escuchar. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, gracias por traer este día hermoso. Este es un día de celebración, de renovación y de anticipación para tu pueblo. Tú estás en medio de nosotros y usas la palabra predicada para transformar nuestros corazones, también para animarnos, para alentarnos, para corregirnos. Estamos seguros que tú harás una obra hoy en nuestros corazones y nos encomendamos a tu obra, Espíritu Santo, del trino Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para poder entender bien el pasaje que acabamos de leer, necesitamos ubicarnos de una manera especial en el contexto de la sección donde está nuestro pasaje. Es muy importante entender lo que venía enseñándose atrás, la sección entera donde está nuestro pasaje. Recuerden que una pregunta hecha por los fariseos trajo el tema del reino de Dios. Vean conmigo el capítulo 17 en su versículo 20. 17, 20. Dice, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ante esta pregunta de los fariseos se introduce una nueva sección en el Evangelio de Lucas que trata sobre el reino de Dios y lo primero que se aprende en esta sección es sobre la venida del reino de Dios. En el resto de este pasaje que acabamos de introducir en Lucas 17, el Señor explica que el reino de Dios ya vino en su forma espiritual, pero aún no ha venido en su forma eterna. Él ya vino y aún no ha venido el reino de Dios. Luego, tratando el mismo tema del reino de Dios, el Señor da la parábola de la viuda y el juez injusto, que ustedes pueden ver a partir del capítulo 18, en los versículos del 1 al 8. En la parábola de la viuda y el juez injusto se nos enseña lo importante que es para nosotros orar a la luz de la venida del reino de Dios y por la venida del reino de Dios en su fase eterna. Y luego pasa a uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, la parábola del fariseo y el publicano. En la parábola del fariseo y el publicano continúa tratándose el tema del reino de Dios, pero pasamos de la venida del reino de Dios, la oración por el reino de Dios, a la puerta de entrada al reino de Dios. En esta sección se está hablando del reino de Dios y se tratan tres cosas, la venida del reino de Dios, la oración en el reino de Dios y ahora se trata sobre la puerta de entrada al reino de Dios. La parábola del fariseo y el publicano trata sobre la puerta de entrada al reino de Dios. Vamos a leerla otra vez, hay algunas personas nuevas en la congregación que no estuvieron en la exposición que hicimos hace tres semanas sobre la parábola del reino de Dios del fariseo y el publicano. Por amor a ellos vamos a leerla de nuevo para que ellos se ubiquen bien sobre esto de la puerta de entrada al reino de Dios. Lucas 18.9 Lucas 18.9 A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, el publicano era un cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, el cobrador de impuestos, que era un ladrón, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece, el fariseo, será humillado y el que se humilla, el publicano, será enaltecido. En esta parábola vemos a dos personas paradas en la puerta de entrada al reino de Dios. El tema aquí es la puerta de entrada al reino de Dios. Uno de esos hombres, el publicano, está parado en la puerta de entrada al reino de Dios y se humilla. En consecuencia, entra al reino de Dios. Otro de esos hombres está parado en la puerta de entrada al reino de Dios, el fariseo, y se enaltece. Como consecuencia, no entra al reino de Dios. La parábola del fariseo y el publicano tiene que ver con quienes entran y quienes no entran al reino de Dios. Tiene que ver con la puerta de entrada al reino de Dios. Ahora, nuestro pasaje, cuando Jesús está por unas calles, recorriendo unas calles y le traen unos niños, a uno le daría la impresión de que ese pasaje, cuando Jesús recibe unos niños, bendice a unos niños, toca a unos niños, le muestra amor a unos niños, el pasaje tendría que ver con los niños, pero no. Sigue teniendo que ver con lo mismo, con la puerta de entrada al reino de Dios. El tema del día de hoy no es los niños, sino el mismo tema de la parábola del fariseo y el publicano, la puerta de entrada al reino de Dios. Noten la conexión que hay entre el versículo 14, 18-14, y el versículo 17, que es el versículo principal de nuestro pasaje. Otra vez, 18-14, la parábola del fariseo y el publicano, ¿cómo termina? Dice, os digo que este, el publicano, que estaba parado en la puerta de entrada al reino de Dios, descendió a su casa justificado, es decir, entró al reino de Dios. Antes que el otro, el fariseo, él no entró. ¿Por qué? ¿Por qué no entró el fariseo? Porque cualquiera que se enaltece como el fariseo será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora noten el versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no, ¿qué? No entrará en él. Si se dan cuenta que es el mismo tema, es el mismo asunto. Lo que está haciendo el Señor aquí es, aumenta la necesidad que tenemos todos los hombres de humillarnos en la puerta de entrada al reino de Dios, especialmente aquellos hombres que se creen buenos. Es decir, otra vez, esa experiencia que Jesús tuvo con los niños no está puesta para hablar de los niños, está puesta para hablarle a los hombres que se creen buenos y decirles que ellos deben pararse a la puerta de entrada al reino de Dios y deben humillarse. Y usa a los bebés como un símbolo de humillación. Los bebés, los niños que le traen a Cristo para que Él los bendiga, Cristo los usa como un símbolo de humillación. Los bebés aquí no son el personaje principal, ellos son un símbolo, ellos son una ilustración. Volvamos a conectarnos con la parábola del fariseo y el publicano. Un fariseo es como un adulto autosuficiente que confía en sus propias obras, en su religión y en lo que Él pueda aportar para su salvación. En cambio, el publicano arrepentido es como un bebé. El bebé no tiene absolutamente nada que aportar. Él no puede aportar nada a su salvación. Es más, Él depende que lo lleven. Él depende de que su papá lo traiga a Jesús. Él no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. ¿Qué buenas obras o qué clase de obediencia religiosa puede aportar un bebé para su salvación si Él ni siquiera entiende qué es eso? Entienden la relación que hay entre un pasaje y otro. Las cualidades de un niño, como su incapacidad, su dependencia de su padre. El niño no puede ir por sí mismo a Jesús. Depende de su padre. Los niños en esa época eran criaturas con menos valor que lo que son para nosotros hoy. Eran insignificantes. Eran humildes. Son ignorantes. Los niños están dotados de una fe natural hacia su padre. Entonces, los niños identifican a las personas que se paran correctamente en la puerta de entrada al reino de Dios. Los hombres que se creen buenos no se parecen a los niños. Los hombres que se creen buenos no se parecen a los bebés. Pero los peores pecadores arrepentidos son como niños. Y por eso este pasaje lo que es. Este pasaje es un ataque más del Señor Jesús a la supuesta bondad del hombre. El hombre se cree bueno. Y cuando Jesús les dice a los hombres que deben hacerse como niños para poder entrar al reino de Dios, está atacando su supuesta bondad. El hombre no es bueno. Por eso cuando se para en la puerta del reino de Dios, debe hacerse como un niño. Reconocer su ignorancia, su incapacidad, humillarse y depender de Dios. O de lo contrario, no entrará a su reino. Queda pues claro en este pasaje que los niños no son los protagonistas del pasaje. Ni este pasaje se usa para hablarle a los padres del amor que Jesús tiene a sus hijos. Aunque de hecho, este pasaje como vamos a ver a continuación, le muestra a los padres el amor que Jesús tiene por los niños. Y eso es de gran consuelo para los padres. Pero ese no es el propósito principal del pasaje. Este pasaje tampoco es para hablarle a los niños, para decirles que el Señor Jesús los ama. Y para decirles que ellos también deben entrar al reino de Dios viniendo a Jesús. Aunque eso también está en el pasaje. Aunque todas esas cosas están en el pasaje, son secundarias. Lo principal de este pasaje es el ataque de Jesús al hombre que se cree bueno, usando a los niños como un ejemplo, usando a los niños como un símbolo. Por todo esto, le hemos puesto como título a nuestro mensaje del día de hoy, bebés en la puerta del reino. Bebés en la puerta del reino. Y luego de este pasaje viene el pasaje del joven rico. Un pasaje favorito de muchos. En el pasaje del joven rico vamos a ver no un bebé en la puerta del reino, sino un gigante en la puerta del reino. El joven rico es un gigante en la puerta del reino. Y por eso no pudo entrar. Porque para poder entrar tiene que hacerse un bebé. Entonces el título de nuestro pasaje es Bebés en la puerta del reino. Y el tema del pasaje ya ha quedado claro. Es un ataque más al hombre que se cree bueno. Tiene que ver no con los niños, sino con la puerta de entrada al reino de Dios. Los niños son una ilustración de la forma como debemos entrar al reino de Dios. Y este pasaje es un complemento de la enseñanza de la parábola del fariseo y el publicano. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a ver en él cuatro cosas. Un pasaje tan cortico de solo tres versículos y en él hay cuatro cosas. Vamos a ver en primer lugar una costumbre. Una costumbre con los niños obviamente que le permite a Jesús hablar de la entrada al reino de Dios. Una costumbre que le permite al Señor hablar de la entrada al reino de Dios. Eso está en la primera frase del verso 15. En segundo lugar veremos un rechazo. Un rechazo. Los apóstoles no sabían mucho sobre la entrada al reino de Dios. Y ellos rechazan lo que Jesús hace. Un rechazo de los que no saben sobre la entrada al reino de Dios. En tercer lugar vamos a ver un amor especial. El Señor Jesús muestra un amor especial hacia aquellos que le permiten ilustrar la entrada al reino de Dios. Obviamente los niños. Eso está en el verso 16. Y finalmente vamos a ver una enseñanza metafórica acerca de la entrada al reino de Dios. Son cuatro cosas entonces. Primero una costumbre. Segundo un rechazo. Tercero un amor especial. Y cuarto punto. Una enseñanza metafórica sobre la entrada al reino de Dios. Repito el protagonista del pasaje no son los niños. Es la puerta de entrada al reino de Dios y especialmente para el hombre que se cree bueno. Para los niños que están aquí. ¿Qué es una enseñanza metafórica? El cuarto punto del pasaje es una enseñanza metafórica sobre la entrada al reino de Dios. Niños. ¿Qué es una metáfora? Cuando yo tomo dos cosas que se parecen y las comparo la una con la otra en lo que se parecen? Eso es una metáfora. Metáfora es presentar juntas dos cosas que se parecen y aprovechar la similitud que hay entre ellas para explicar algo mejor. Entonces cuando hablamos de una enseñanza metafórica sobre la puerta de entrada al reino de Dios lo que estamos diciendo es que los niños se parecen a los hombres que se paran correctamente en la puerta de entrada al reino de Dios y por consecuencia entran. Cuatro cosas entonces. Una costumbre, un rechazo, un amor especial y una enseñanza metafórica sobre la puerta de entrada al reino de Dios. Comencemos con la costumbre. Versículo 15 en su primera parte. Dice traían a él los niños para que los tocase. Traían a él los niños para que los tocase. Esto era una costumbre entre los judíos de aquella época. Lo más seguro es que durante el año los judíos tenían un día muy especial que se llamaba el gran día de la expiación en el que el sumo sacerdote entraba al templo y ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Lo más seguro fue que la costumbre comenzó a realizarse por el deseo de los papás de que sus niños fueran salvados. Como al final del gran día de la expiación el sacerdote salía vestido con esas vestiduras hermosas que Dios le había ordenado que se hiciera y se pusiera. Levantaba la bendición y bendecía al pueblo que había sido beneficiario del sacrificio. Lo más seguro es que los padres de familia que desean que todos sus niños fueran salvos. ¿Qué padre de ustedes no desea que su niño sea salvo? Todos tienen esa carga tremenda en el corazón Señor salva a mi hijo. Lo más seguro es que la costumbre apareció cuando después de que el sumo sacerdote levantaba las manos y bendecía al pueblo los papás traían los niños al sumo sacerdote y el sumo sacerdote les ponía las manos y oraba por ellos. Después sucedió ya pero en las sinagogas. Las sinagogas reemplazaron el culto en el templo durante muchos años y los personajes principales de las sinagogas eran los rabinos. Entonces cuando el rabino terminaba su sermón se acababa el culto y el rabino salía los padres de familia esperaban al rabino afuera de la sinagoga y le llevaban los niños para que el rabino impusiera las manos y orara por ellos. Incluso hay por ahí una oración registrada de cómo oraban los rabinos. Los rabinos oraban así por el niño. Le ponían las manos al niño y decía que seas famoso en tu obediencia a la ley, que seas un buen marido y que hagas muchas buenas obras. Eso es salvación por obras. Los judíos creían que el hombre se salvaba por obras. Entonces el rabino ponía las manos y oraba para que el niño se salvara haciendo buenas obras. Así nació la costumbre. Entonces cuando vieron que Jesús era mucho más poderoso que un rabino porque él hacía milagros extraordinarios que ningún rabino hacía. Cuando vieron que la predicación de Jesús era mucho más poderosa que la de los rabinos porque cuando Jesús predicaba la gente se quedaba con la boca abierta y decían nunca nadie ha predicado como este hombre. Imagínense entonces a los papás con sus niños cargados escuchando el sermón. Termina el sermón y ¿qué hacen? Van corriendo a Jesús pidiéndole a Jesús que ponga las manos sobre los niños y los bendiga. Esa es la costumbre. Una costumbre. Pero ahora veamos, ya podemos entender por qué los padres llevaban a los hijos al Señor Jesús. Pero nos preguntamos por qué los discípulos lo rechazaban y no podemos entender por qué los discípulos lo rechazaban. Y ese es nuestro segundo punto. La segunda mitad del verso 15. Dice, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. ¿Por qué los discípulos rechazaban a los padres que traían a los niños para que el Señor Jesús los tocase y bendijese? Bueno, el pasaje no dice por qué. El pasaje no explica por qué. Pero nosotros podemos presumir que era por razones prácticas, por razones de tiempo, por razones de prioridad. La obligación más importante del Señor Jesús era predicar y su auditorio principal no eran los niños y mucho menos niños de brazos. Entonces los discípulos razonaban probablemente, si permitimos que toda esta gente esté trayendo todo el tiempo estos niños al Señor Jesús para que los toque y los bendiga, eso va a desgastar mucho al Maestro. Le va a quitar mucho tiempo. Mejor es que quitemos a estos niños que dejemos que el Maestro les predique a los adultos y que tengamos adultos creyentes para que luego esos adultos creyentes le enseñen a sus hijos en las casas. ¿No les parece muy práctico y adecuado el razonamiento de los apóstoles y por eso ellos rechazaban a los niños? Pero el Señor no ve las cosas así. Aunque la intención de los discípulos parece buena, lo que ellos no saben es que el Señor Jesús tiene un amor muy especial por por los pequeñitos. Y él no se puede aguantar las ganas de tocarlos. Y aquí vemos de una manera muy linda la ternura del Señor Jesús. Él ama a los niños de una manera especial y por eso se molesta tanto con sus discípulos. Porque Jesús tiene un amor muy especial para los niños. Y además los va a usar en una enseñanza memorable sobre cómo es que podemos entrar al reino de Dios. Y por eso es que se enoja y lo reprende. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto la costumbre, ya hemos visto el rechazo y ahora vemos un amor especial. Jesús tiene un amor especial por los niños y los niños le permiten a él ilustrar lo que es la entrada al reino de Dios. El Señor Jesús mostró un amor especial hacia ciertos grupos de personas. Él mostró una relación de amor y ayuda y fraternidad y solidaridad con las personas que otros rechazaban y consideraban menos. Como las rameras. Jesús se acercaba a las rameras. No las despreciaba, se acercaba a ellas. Como los ladrones, como los publicanos. Los publicanos eran unos ladrones eran unos ladrones. Jesús se acercaba a ellos. Como las mujeres. Las mujeres en aquella época eran muy, muy despreciadas. Pero Jesús las amaba y se acercaba a ellas. Pero el amor especial, especial del Señor Jesús era para los niños. Los niños tenían un lugar especial en el corazón del Señor Jesús. Él era muy tierno. De hecho, su apariencia, su rostro era tan atractivo para los niños que el pasaje habla de niños pequeños, traídos en brazos. Pero también podemos imaginar a los niños que ya son caminadorcitos. Cuando veían al Señor Jesús, el Señor los atraía como un imán. Y ¡pum! Se le pegaban como un imán. Porque Él tenía esa actitud especial de amor hacia ellos. Y los niños saben quién los quiere. ¿O no, niños? Los niños saben quién los quiere. Y cuando el niño sabe quién lo quiere, Él es atraído como un imán hacia esa persona que lo quiere. Versículo 16 Mas Jesús, llamándoles, dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y aquí es muy bueno que nosotros vayamos al pasaje paralelo. Este pasaje está en los tres sinópticos en Mateo, Marcos y Lucas pero en Marcos Marcos es más descriptivo y nos describe un poco más los sentimientos de Jesús ¿Qué sintió Jesús cuando los discípulos trataron mal a los niños? Marcos 10 3, 10 14 ¿Qué sintió el Señor Jesús cuando los discípulos trataron mal a los niños? Marcos 10 14 dice Viéndolo Jesús Se indignó y les dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios Esa palabra se indignó significa que le dio mucha rabia y cuando uno se enoja mucho porque agreden a otra persona es ¿por qué? Porque uno ama mucho a esa persona Todo papá cuando agreden a su hijo es imposible que ese papá no sienta indignación ira contra la persona que agredió a su hijo Bueno Jesús sintió una gran ira contra sus propios discípulos porque trataron mal a los niños y eso muestra ¿qué? que el Señor tiene un amor muy grande por esos niños pero la otra forma como vemos que el Señor tiene un amor muy especial por esos niños es porque Él le concedió a los papás lo que los papás estaban pidiendo volvamos otra vez a Marcos 10 pero en este caso vamos a ver el versículo 16 y veamos como el Señor les concede a los padres lo que ellos les piden Marcos 10 16 dice y tomándolos en los brazos mire el Señor Jesús llega el papá con el bebecito de brazos y el Señor Jesús se lo recibe al papá y lo toma en sus brazos dice poniendo las manos sobre ellos a los más pequeñitos a los que se le pegaban de los pies ponía las manos sobre ellos y se tomaba un tiempo cerraba sus ojos y oraba al padre por ese niño dice los bendecía los bendecía es decir ponía sus manos sobre los niñitos y pedía al padre que los bendijera y que se suponen ustedes que creen que el Señor Jesús bendecía o como bendecía o como le pedía al padre por esos niñitos hombre es obvio que el Señor Jesús pedía al padre que los salvara que fueran salvos porque que era lo que los papás le estaban diciendo Señor Jesús queremos una bendición especial para que estos niños entren a tu reino y Jesús se las concedió entonces él ponía las manos sobre ellos y los bendecía de donde podemos suponer con mucha seguridad que todos esos niños que fueron bendecidos por el Señor Jesús fueron que fueron salvos porque que cosa que el hijo le pide al padre él no se la da ninguna todo lo que Jesús toca todo lo que Jesús bendice recibe la máxima bendición y cuál es la máxima bendición la salvación del alma entonces vemos como Jesús tenía un amor especial por los niños ¿por qué? porque se enojaba mucho cuando los maltrataban ¿por qué más? porque les concedía a los padres lo que los padres le pedían pero también Jesús tenía un amor especial por los niños y los hacía acercarse a él porque él sabía que esos niños eran unos corrompiditos que necesitaban ser salvos que necesitaban entrar al reino de Dios entonces Jesús mostraba su amor al dejar la agenda con los adultos no, un momentico el trabajo mío sí principalmente es con los adultos pero estos pequeñitos también tienen necesidad de ser salvos corrasen todos tráiganme los niños al dedicarles ese tiempo especial a los niños les muestra un amor especial y muestra que ellos también necesitan pararse en la puerta del reino de Dios que de paso ¿cuál es la puerta del reino de Dios? Jesús dice yo soy la puerta entonces ellos esos niños necesitaban pararse en la puerta de entrada al reino de Dios y ser salvos ser salvos entonces vemos nuestros tres primeros puntos la costumbre el rechazo y el amor especial de Jesús por los niños pero ahora hemos llegado al cuarto punto el cuarto punto del pasaje es el más importante las cosas que hemos visto de aquí atrás son importantes el amor de Jesús por los niños es importante el hecho de que los niños necesitan entrar al reino de Dios es importante el consuelo que tienen los padres al escuchar que Jesús ama y protege y bendice de una manera especial a sus hijos eso es importante pero no es lo más importante lo más importante es el cuarto punto que es la enseñanza metafórica sobre la entrada al reino de Dios la enseñanza metafórica sobre la entrada al reino de Dios Jesús resalta por medio de esta enseñanza la necesidad que tiene el hombre que se cree bueno de hacerse como un bebé para entrar al reino de Dios volvemos a Lucas su capítulo 18 y ahora leemos el versículo 16 en su segunda parte dice dejad a los niños venir a mí no se lo impidáis porque de los tales porque de los tales hay esa expresión de los tales es lo que llamamos enseñanza metafórica verso 17 de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como noten esos énfasis que hago son para resaltar que es algo metafórico no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él esta enseñanza ha causado alguna confusión entre los cristianos vamos a ver en primer lugar lo que el pasaje no enseña que es lo que este pasaje no enseña en primer lugar este pasaje no enseña que todos los niños van a ser salvos este pasaje no enseña eso este pasaje no enseña que todos los niños van a ser salvos el pasaje no dice que de los niños es el reino de Dios sino de los que se parecen a los niños y que cuando se paran en la puerta de entrada al reino de Dios son como los niños Entonces los niños son usados como una metáfora, son usados como una ilustración, no es a ellos directamente a quienes se les da el reino de Dios, sino a los que se parecen a ellos. Y en este punto para entender lo que el pasaje no enseña, nos conviene comparar dos pasajes de la escritura. Hay dos pasajes que se deben comparar para poder entender bien esta enseñanza, que son Mateo 5.3 y Lucas 18.16, Mateo 5.3 y Lucas 18.16. ¿Qué dice Mateo 5.3? Que fue el primer versículo que leímos durante el culto. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten que en Mateo 5.3 no dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios. Dice directamente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos la propiedad directa del reino de Dios le pertenece a los pobres en espíritu. No a los niños, sino a los pobres en espíritu. Ahora comparemos Mateo 5.3 con Lucas 18.16. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dice eso ahí? No, dice porque de los tales. Noten la diferencia entre los dos pasajes. En unos, en el pasaje en Mateo 5.3, se endosa directamente la propiedad del reino de Dios a los que son pobres en espíritu. Y en el otro pasaje, no se endosa la propiedad del reino de Dios a los niños, sino a los que se parecen a los niños. Entonces, en una hay una enseñanza directa, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Y en otra hay una enseñanza indirecta, los que se parecen a los niños. Y juntando los dos, ¿qué tenemos? Que entonces, los niños son, perdón, los pobres en espíritu son como niños. O sea, ¿a quién están representando los niños? Los niños están representando a los que son pobres en espíritu. Hermanos, ¿quedó eso claro? Muy bien, eso es lo que el pasaje no enseña. El pasaje no enseña que los niños son todos salvos. Los niños tienen que venir a Cristo. Los niños tienen que arrepentirse. Porque ellos nacen en pecado. Heredan el pecado de Adán y Eva. Y aún en el vientre de su madre, dice la Escritura, se han desviado. Se desviaron los impíos desde la matriz. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Los niños tienen pecado. Ellos no nacen como una tabula rasa, es decir, como una imagen limpia. Ellos nacen una imagen distorsionada. Tienen pecado. Son egoístas, son embusteros, son mentirosos, son corrompidos. Los niños son unos corrompidos. Bueno, el pastor Julio me ha amonestado y me ha dicho que no use mucho esas palabras fuertes que no están en la Biblia. Voy a empezar a hacerle caso. Los niños tienen la depravación humana cuando nacen. Los niños tienen la depravación humana cuando nacen. Entonces este pasaje no dice que ellos automáticamente por ser niños son salvos. No ellos necesitan conocer a Cristo igual que los adultos. Entonces veamos ahora lo que el pasaje sí enseña. Veamos cómo empieza en el versículo 17. Dice, de cierto os digo. Esto significa de cierto que lo que va a decir a continuación es una verdad absoluta. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño. Noten especial atención en la palabra recibe. El que no recibe. El que no recibe. Esa palabra recibe es muy especial. Porque indica que la persona para entrar al reino de Dios debe recibirlo. No ganarlo. No ganarlo. No luchar por él. No pagar por él. No esforzarse. La palabra recibe es opuesto a ganar. La palabra recibe es opuesto a obtener. La palabra recibe es opuesto a aportar. La palabra recibe es opuesto a mérito. La palabra recibe es opuesto a obras. La palabra recibe es opuesto a justificación propia. el que no recibe el reino de Dios de manera humilde como un niño no puede entrar en él el que no reconoce que no puede aportar nada para su salvación sino que debe ser traído como un niño de brazos el que cree que puede traer algo para mostrar delante de Dios como el fariseo Dios te doy gracias que yo no soy como los otros hombres no soy ladrón, adultero y yo traigo delante de ti mis buenas obras no, que trae un niño, un niño no trae nada, porque no trae nada, porque no tiene nada los que se paran así delante de la puerta del reino de Dios son los que entran y por eso es que la ilustración mejor es la de un bebé de brazos porque el bebé de brazos no puede hacer ningún esfuerzo, el bebé de brazos no puede aportar nada por eso dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño y ahí la mejor ilustración es como un bebé de brazos no entrará en él entonces que es lo que enseña el pasaje, el pasaje enseña que en el niño de brazos hay una incapacidad el hombre que se para la puerta del reino debe reconocer esa incapacidad el pasaje enseña que en el niño de brazos hay una dependencia, el niño de brazos depende de su padre la persona que se para la puerta del reino debe pararse dependiendo no de lo que él haga para agradar a Dios sino de lo que Dios hizo para salvarle a él en el niño de brazos hay una insignificancia y debo aclarar que en la cultura del primer siglo los niños no valían lo mismo que valen hoy los niños no eran los seres más significantes de mayor valor en la sociedad de ese tiempo eran los adultos productivos, los que podían ir a la guerra, los que podían labrar la tierra y obtener fruto los niños en la escala de valores sociales eran los más insignificantes entonces así como el bebito es insignificante el hombre que se para la puerta del reino debe sentirse insignificante el niño es frágil, así mismo el hombre que se para la puerta del reino cuando ve la ira de Dios sobre él debe sentirse frágil y el niño tiene una fe en su padre, el niño tiene una fe natural en su padre así mismo el que se para la puerta del reino tiene que pararse con fe en la obra que su padre Dios hace por medio de Jesucristo usted coge un niñito y lo sube en un muro y le dice mi amor tírese que yo lo cojo y que hace el niño el niño se tira ahí mismo porque él confía en su padre, tiene una fe natural en su padre bueno el que se para la puerta del reino debe tener esa fe en la obra que Dios ha hecho en la propiciación en Jesucristo ahora, el hombre que se cree bueno cuando se para la puerta del reino se siente incapaz no el hombre que se cree bueno cuando se para la puerta del reino se siente dependiente no el hombre que se cree bueno cuando se para en la puerta del reino se siente insignificante no el hombre que se cree bueno cuando se para en la puerta del reino se siente frágil ante la ira de Dios no, el hombre que se cree bueno cuando se para en la puerta del reino se siente humilde no, el hombre que se cree bueno cuando se para en la puerta del reino tiene fe en su padre no, tiene fe en sí mismo y por eso la Jeremías 17.5 lo maldice diciendo maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo el hombre que se cree bueno cuando se para en la puerta del reino no tiene fe en la propiciación y el sacrificio sustitutivo de Cristo tiene fe en sí mismo y por eso el Señor les dice para poder entrar al reino de Dios usted debe nacerse como niños y esas características incapacidad, dependencia, insignificancia, fragilidad, humildad y fe en el padre aparecen en el hombre que se cree bueno cuando él es humillado por la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado cuando el Espíritu Santo lo convence de su pecado el hombre que se cree bueno se para delante de la puerta del reino de Dios incapaz, dependiente, insignificante, frágil y humilde y ahora pone su fe en la obra de Cristo y no en sí mismo esa es la enseñanza principal del pasaje ahora cómo podemos ilustrar y entender mejor esta enseñanza sobre cómo los niños ilustran la forma correcta de entrar al reino de Dios en el Nuevo Testamento vemos a otros bebés en la puerta del reino estos niñitos que le llevaron a Jesús que eran niños de verdad niños hombres pequeños se los llevaron a Jesús y Jesús los bendijo pero en el resto del Nuevo Testamento vemos a otros bebés en la puerta del reino y de hecho estos niños están mostrándonos estos niños que eran niños de carne y hueso nos están hablando de otros niños que hay en el Nuevo Testamento que son los verdaderos bebés a la puerta del reino ¿cuáles son esos verdaderos bebés que están a la puerta del reino? ¿ustedes se acuerdan de la mujer sirofenicia? ¿se acuerdan de esa mujer que tenía una niña endemoniada y que fue a donde el Señor Jesús y le dijo Señor por favor sana a mi hija? ¿y cómo le respondió el Señor Jesús? le dijo no es bueno coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos ¿cómo le contestó esa mujer? sí pero aún los perrillos ¿qué está haciendo ella? se está humillando aún los perrillos comemos las migajas que caen de la mesa de los hijos eso es que un bebé a la puerta del reino es una mujer humillada delante del Señor Jesús ella es un bebé a la puerta del reino o piensen en esas mujeres que habían sido prostitutas o mujeres alejadas de Dios que de pronto llegan a donde Jesús está y comienzan a llorar a llorar a llorar y a mojar los pies del maestro ¿qué están ellas allí? llorando su pecado diciendo yo no tengo nada Jesús ten misericordia de mí yo soy una mujer pecadora ¿qué son esas mujeres? bebés a la puerta del reino pero sin lugar a dudas el mejor ejemplo de un bebé a la puerta del reino es el centurión romano el hombre que maravilló a Jesús ¿recuerdan? el hombre que maravilló a Jesús él es el mejor ejemplo de un bebé a la puerta del reino ¿por qué? porque en realidad él tenía buenas obras en realidad él era un hombre digno miren lo que los mismos judíos pensaban de él vayan conmigo por un momento a Lucas 7 este hombre realmente se humilló a la puerta del reino este hombre es el mejor ejemplo de un bebé a la puerta del reino porque él sí tenía cosas que mostrar y sin embargo se humilló y las dejó todas sabiendo que ninguna de ellas le servía delante de Jesús Lucas capítulo 7 verso 4 miren lo que los principales de los judíos dijeron sobre este centurión dicen y ellos o sea los judíos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno que le concedas esto el centurión había pedido que Jesús sanara a su criado que amaba mucho dice es digno los judíos que eran unos hombres pecadores orgullosos centrados en sí mismo reconocían que ese centurión era un hombre digno era un hombre grande y según ellos era justo que Jesús le concediera eso ¿por qué? verso 5 porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él a unos amigos diciéndole miren al bebé aquí está él renunciando a todo señor no te molestes porque no soy ¿qué? digno el niño el bebé es alguien indigno alguien insignificante ante la sociedad del primer siglo un bebé no vale nada ¿qué está diciendo este hombre aquí señor Jesús? yo no valgo nada y por eso es que este centurión maravilló a Jesús porque el hombre que tiene fe verdaderamente se ve a sí mismo como es el hombre por causa de su pecado no vale nada ante Dios dice todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no soy digno dice no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti este hombre no se atrevía ni siquiera a acercarse a la puerta del reino lo mismo que el fariseo el fariseo perdón que el publicano el publicano se hacía lejos de la puerta del templo lejos este centurión romano decía yo no soy digno siquiera de acercarme a la puerta del reino hermanos amigos este es un bebé a la puerta del reino entendimos el mensaje ese es el mensaje de este pasaje que hemos entonces aprendido con la exposición de este pasaje en este pasaje hay una enseñanza principal y una enseñanza secundaria cual es la enseñanza principal de este pasaje que Dios es reiterativo noten que ya nos lo dijo a través de la parábola del fariseo y el publicano y ahora nos lo está diciendo a través de esta experiencia con los niños es reiterativo de parte de Dios que le digamos a los hombres que ellos no son buenos es reiterativo delante de Dios la exigencia de parte de Dios que le digamos a los hombres de muchas maneras que ellos no son buenos y que si continúan creyéndose en buenos que si continúan teniendo ese concepto falso de sí mismos jamás podrán entrar al reino de Dios que si no se hacen como un bebé indigno incapaz débil frágil humilde dependiente de fe en su padre jamás entrarán al reino de Dios esa es la enseñanza principal que el Señor repite reitera hace hincapié miren hermanos presten atención Dios nos está hablando hoy a través de su palabra y que nos está diciendo esto hijos digan a los hombres que ellos no son buenos y que si no se humillan como bebés nunca entrarán a mi reino miren que tan sencillo esa es la enseñanza de este pasaje pero hay una enseñanza secundaria una segunda enseñanza derivada del contacto de Jesús con los niños este pasaje nos enseña la ternura de Cristo la ternura de Cristo y Cristo es el modelo del hombre más viril Cristo Cristo es el modelo del hombre perfecto Cristo es el modelo del mero mero y que nos está mostrando este pasaje que el hombre maduro que el hombre viril que el hombre en su fuerza también es tierno muy tierno tanto que los niños le conmueven y eso nos debe ayudarnos a pensar sobre nosotros mismos sobre la madurez de nuestro carácter los niños son una prueba para la madurez de nuestro carácter hermanos que estamos aquí si los niños no se sienten bien estando con usted es porque a usted le falta algo le falta madurez y esa madurez implica la ternura la ternura de Cristo por los niños debe estar en nosotros y además también este pasaje nos enseña de manera secundaria que el reino de Dios es también para los niños a los niños hay que incluirlos en todo lo que hacemos en el reino de Dios porque para ellos también es el reino de Dios entonces esas son las dos enseñanzas del pasaje la enseñanza principal es para quien para el hombre que se cree bueno y la enseñanza secundaria es para nosotros que debemos madurar y adquirir ternura y para los niños que deben también entrar al reino de Dios terminemos con unas cortas palabras de aplicación la principal aplicación de este pasaje es que dependiendo de la forma como vemos y como predicamos la puerta de entrada al reino de Dios nosotros vamos a ser una iglesia verdadera o una iglesia falsa repito dependiendo de la forma como nosotros vemos y predicamos la puerta de entrada al reino de Dios vamos a ser una iglesia verdadera o una iglesia falsa la iglesia falsa no le dice al hombre que se cree bueno que él no es bueno la iglesia falsa con lisonjas con adulaciones tratando de no ofender a los hombres dejándolos que se crean buenos y permitiéndoles que entren a la iglesia creyendo que son buenos esa iglesia es una iglesia falsa la iglesia que sabe que al reino de Dios no entra nadie que se cree bueno procurará que el hombre deje de creerse bueno y se haga como un bebé para poder entrar entonces nosotros los cristianos somos guardianes de la puerta del reino somos guardianes de la puerta del reino y si dejamos entrar a uno que se cree bueno nos lo van a cobrar nosotros debemos procurar como guardianes de la puerta del reino que el hombre sea humillado a la puerta del reino y por eso es que el verdadero evangelio choca y por eso es que la gente no quiere venir a una iglesia verdadera porque ellos quieren oír hablar de autosuperación quieren oír hablar de prosperidad pero no quieren venir a una iglesia donde los humillan pero ya hemos leído hemos aprendido es necesario predicar de tal manera que el hombre sepa que no es bueno que el hombre sepa que tiene que humillarse para poder entrar al reino de Dios eso hace la diferencia entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa así que la primera aplicación de este pasaje es esta seamos una iglesia verdadera y guardemos con celo la puerta de entrada al reino de Dios diciéndole al hombre que él no es bueno ahora como lo vamos a hacer y aquí viene la aplicación que tiene que ver con el evangelismo esto tiene que ver con el evangelismo vamos a evangelizar a los hombres para que ellos sepan que no son buenos como usando la ley moral de Dios cuando le presentamos a la persona los diez mandamientos correctamente las personas se van a dar cuenta por la obra del Espíritu Santo que ellos no son buenos y en ese momento se van a hacer como bebés y van a entrar al reino de Dios pero ese evangelismo no va a ser solamente para los adultos este pasaje nos enseña que también debemos evangelizar a los niños este pasaje nos muestra que también debemos evangelizar a los niños y muy pocos de nosotros tenemos cuidado de evangelizar a los niños normalmente evangelizamos a nuestros niños en la casa los papás y las mamás evangelizan a sus propios niños pero este pasaje nos muestra que también debemos evangelizar a otros niños que no sean de nuestra familia y viene a mi memoria el caso de un pastor en la ciudad de Quibdó el pastor Ricardo Lawrence llegó a la ciudad de Quibdó hace 45 años, ya está jubilado y su iglesia permanece en Quibdó y lo primero que hizo el pastor Lawrence fue coger una campanita y caminar por las calles de Quibdó y llegaba a una esquina y comenzaba a tocar la campanita y los niños salían y él hacía en todas las cuadras una reunión con niños y les predicaba el evangelio a los niños en la iglesia nuestra de Quibdó en este momento hay una hermana que se llama Sandra de Salas Sandra tenía seis añitos, seis, cuando escuchó por primera vez al pastor Lawrence y ella dice que desde entonces, desde los seis añitos, ella tiene conciencia de haber recibido al Señor evangelizar a los niños es muy muy importante porque ellos también necesitan el reino de Dios y los que evangelizan a los niños son benditos del Señor también hay una anécdota muy linda con este pastor en una ocasión una hermana de nuestra iglesia de Quibdó fue a la iglesia de ese pastor y él estaba predicando y de pronto interrumpió la predicación y dijo yo he predicado el evangelio durante 40 años en esta ciudad y nunca nadie me ha dado ni siquiera un vaso de agua excepto esta señora y se paró y señaló a la hermana de nuestra iglesia dice el pastor un día yo le estaba predicando a los niños y ella me sacó un vaso de jugo y un pedazo de torta ella recibió bendición de parte de Dios porque el que le da aunque sea un vaso de agua a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibida predicar a los niños es algo muy importante y debemos hacerlo no solo los pastores toda la iglesia toda la iglesia debe hacerlo y finalmente este pasaje nos llama a madurar en nuestro carácter madurar en nuestro carácter el hombre de Dios maduro es tierno con los niños se conmueve por su pequeñez se conmueve por su debilidad los ama y los niños se sienten cómodos y a gusto con él si no tenemos una clase de relación así con los niños es porque no somos maduros en Cristo y tanto más debemos tener ternura y amor no solamente para los niños pequeños sino también para los niños en Cristo debemos ser tiernos y sensibles a los niños en Cristo aquellas personas que están viniendo por primera vez a la iglesia que no conocen nada que hemos visto que el Señor ha tocado sus corazones la iglesia entera debe ser tierna con los niños en Cristo y cuando ellos vienen deben recibirlos con amor como si fuera Cristo mismo quien los recibe finalmente si hay alguna persona aquí que nos visita por primera vez espero que esta persona haya entendido que la puerta del reino de Dios está delante de usted querido amigo y usted está siendo llamado a entrar por ella para entrar por ella debe hacerse como un niño debe reconocer su mucho pecado y debe despojarse de todas sus obras no creer que usted es bueno sino como un bebé insignificante débil y humilde decir a Dios sé propicio a mi pecador y el Señor por medio de la obra de Cristo le dará la gracia para que usted pueda entrar al reino de Dios y regresar a su casa como el publicano justificado que Dios conceda a todos los que están aquí sin Cristo y a nuestros niños la gracia de regresar a sus casas justificadas vamos a ponernos de pie y a terminar en oración Señor gracias por tu palabra por la palabra escrita gracias porque hoy pudimos reunirnos en este lugar para leerla explicarla y aplicarla bajo la unción de tu Espíritu Santo gracias por el mensaje el cual ha sido explicado claramente y ha generado en nosotros una obligación como iglesia debemos ser guardianes eficaces de la puerta del reino concédenos serlo hasta que tú regreses por segunda vez y a cada hermano en particular que él entienda cómo va a ayudar a tantos hombres sobre la faz de la tierra que se creen buenos a que sean como niños en la puerta de entrada del reino de Dios ayúdanos como iglesia ayúdanos en lo personal a cumplir con este mandato que hoy de ti hemos recibido ten misericordia de nuestros niños y hazlos venir a Cristo para salvación de nuestros amigos que nos visitan concédenles la gracia de verse también como niños tocar la puerta de entrada que les sea abierta y entren por ella para obtener su salvación muchísimas gracias por la palabra del día de hoy y la obra de tu Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo Amén quedémonos de pie vamos con el Pastor Julio a iniciar nuestra clase de tu Espíritu Santo